Bueno, pues nos sentimos muy contentos primero porque tuvimos invitados muy importantes que la verdad a veces por lo complicado de sus labores pensábamos que a lo mejor no nos iban a poder acompañar, pero pues ya agradezco a las personalidades que nos acompañaron, la verdad nos sentimos muy contentos, superaron esas expectativas, fue una actividad que sin duda salió muy bien, tuvimos un buen comienzo y yo creo que va a ser una buena semana, seguimos invitando claro a todos los jóvenes de secundaria, de preparatoria, hasta universidad que vengan para que conozcan las conferencias que se van a llevar a cabo, van a ser de suma importancia a nivel familiar, a nivel profesional, también temas de contabilidad, temas de trabajo social, va a haber un sinfín de cosas, por ahí el día jueves tenemos una conferencia también de nuestros juegos tradicionales de purépechas, tenemos una exhibición de guarucua, a lo mejor muy probablemente vamos a hacer una exhibición también aquí en la calle, seguimos invitando vecinos y a todos, la sociedad en general, es una invitación abierta, los esperamos para que nos acompañen.